Amigos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, estos son los resultados tras la jornada jugada este 27 de noviembre con los siguientes partidos. El equipo Navegantes del Magallanes ha derrotado 9 carreras por 8 al equipo Bravos del Margarita. El equipo Águilas del Zulia ha caído derrotado 3 carreras por 6 ante Leones, el equipo Cardenales cae derrotado 3 carreras por 6 ante Caribes y el equipo Tiburones ha ganado 6 por 5 al equipo de Tigres. Con estos resultados la tabla de posiciones estaría quedando de la siguiente manera. En el primer lugar lo comparten tanto Leones como Cardenales con 29 jugados, 19 ganados, 10 perdidos para averajes de 6, 50 y 5. El equipo Tiburones está en el tercer lugar con 28 jugados, 17 ganados, 11 perdidos para averajes de 6, 0, 7 a 1.5 partidos. Seguido del equipo Navegantes con 32 jugados, 15 ganados, 17 perdidos para averajes de 4, 0, 69 a 5.5 partidos. El equipo Águilas tiene 31 jugados, 14 ganados, 17 perdidos para averajes de 4, 0, 52 a 6 partidos. El equipo Bravos tiene 29 jugados, 12 ganados, 17 perdidos para averajes de 4, 0, 14 a 7 partidos. El equipo Caribes tiene 30 jugados, 12 ganados, 18 perdidos para averajes de 400 a 7, 5 partidos. Y en el último lugar está el equipo Tigres con 30 jugados, 11 ganados, 19 perdidos a 3, 67. Quedando a 8, 5 partidos para alcanzar a los líderes. Este lunes 28 de noviembre habrá jornada de descanso, por lo tanto nos volveremos a ver el próximo 29 de noviembre con los siguientes partidos. Tiburones jugará doble partido ante Bravos, el equipo Leones jugará ante Tigres, el equipo Caribes jugará ante Navegantes y el equipo Cardenales jugará ante Águilas. Recuerde, si te gustó, dale like, puedes hacer tu comentario sobre cómo ves esta liga de béisbol profesional venezolano. Gracias. Gracias. Gracias.